Ay, me encanta la playa, el agua cristalina del mar, los pájaros, los pecesitos... Pero, ¿qué pasa? Estos monstruos de cemento se están cargando estos bonitos lugares y son un verdadero cáncer para el ecosistema. Pero yo hoy os voy a hablar de otro tipo de cáncer. Soy Flavia Genizzotto y soy estudiante predoctoral de Lidibail y os vengo a explicar lo que estudio. ¿Habéis visto cómo la construcción masiva está destruyendo el medio ambiente? Pues imaginaros cuántos problemas podría traer la construcción incontrolada de células en nuestro cuerpo. Esto es lo que más o menos pasa cuando se desarrolla un cáncer. Las células proliferan hasta destruir órganos perfectamente funcionales. ¿Y qué podemos hacer para parar todo esto? Bueno, la solución más simple y la que seguro se os ha ocurrido a vosotros también es la de tirar por abajo todas las construcciones de cemento. Y de hecho, esto es lo que se hace con la terapia antitumoral. Sería todo muy bonito si no fuese que en algunos tipos de cáncer se construye no sólo hacia arriba, sino también hacia abajo. O sea, se construyen almacenes subterráneos que no se ven y contra ellos la terapia no es muy efectiva. Bueno, me preguntaréis, Flavia, qué molestias dan los almacenes subterráneos. Y es que justo guardan las maquinarias de construcción. Así que, si no nos cargamos a ellos también, se volverá a construir y de manera rápida encima. En el cáncer colorectal que yo estudio, esos almacenes tienen el nombre de la proteína LARP1. Lo que LARP1 guarda son los tránscritos que darán lugar a los ribosomas, la maquinaria que produce proteínas y permita a las células de crecer. Fin del apunte. Ahora, imaginaros la rabia cuando, una vez destruido todo, las construcciones de cemento vuelvan a aparecer. O sea, que después de una terapia antitumoral efectiva, el cáncer vuelve a aparecer. Lo que se llama una recidiva. Es por esto que yo estudio cómo LARP1 regula el almacenamiento de la maquinaria para el crecimiento celular, para poder cargarnos a estas reservas también. ¿Y cómo? Bueno, eso está todo para ver. Pero si logramos destruir a esas reservas, nos podríamos asegurar que no se vuelva a construir. Así que yo confío en que, en algunos casos, destruyendo esos almacenes LARP1, después de una terapia antitumoral, el cáncer no vuelva a crecer. Por eso, yo ahora voy al laboratorio. Vosotras, disfrutad de la playa.